Hola amigos de YouTube, Pepito aquí. Voy a tocar un vals que se intitula Silvia. Es un vals compuesto por un amigo mío, Don José Moreno. Un hombre que es altamente respetado aquí en el Valle del Río Grande por su talento y por su habilidad de componer música, ya sean corridos, polcas, redobas, chotices, guapangos, pasos dobles. Es un hombre que ejecuta varios instrumentos y uno de ellos es el acordeón. Compuso él este vals. Ojalá que le haga justicia a la composición. Me estoy tocando en un acordeón de Sol. Es un acordeón de los 1960s. Y la voy a tocar en el tono de Do y va a pasar al tono de Fa. Y la voy a tocar en el tono de Fa. Y la voy a tocar en el tono de Fa. Y la voy a tocar en el tono de Fa. Y la voy a tocar en el tono de Fa. Ahí lo tienen. Espero que les haya gustado. Gracias